mmmm y eso que es? que es eso? mmmm que rico, que es eso te gusto? a los miércoles son buenos no? tiene un sabor raro no es como la porquería esa de hígado que me da jajaja ella es marido jajaja 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 si hay que tener cuidado con eso ay no si ahoga si ahoga no? no desahogan despacito nene te estas devorando en serio? despacio viejo no morda porque no podemos maticar todavía hay que chupar jajaja 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 a dos manos jajaja a dos manos jajaja a dos manos jajaja a dos manos jajaja 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 despacio viejo Toma aguita pa listings aguita... eso otro poquito de aguita mojarse la pena en el agua a ver solta no solta no dame este para vamos a mojarlo en la aguita no mucho sino después no vas a poder ahí está tenía que jugar a babero babero la tendría que haber jugado no no le des más y bueno si amor estoy queriendo meterlo en la mano tú que se la haces así chau si viste que no es fácil ahí está listo pedacito no va más una por día no se me cagó no estoy bien así no 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 Gracias.